Dice que la Fiscalía, al rescate de Begoña Gómez, pide investigar al juez peinado tras la querella de Sánchez. Vamos a ver a continuación el vídeo que nos argumenta toda esta noticia. La Fiscal Superior de Madrid apoya que se admita a tramite la querella contra el magistrado por un delito de prevaricación. Así, el Ministerio Público remite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid un escrito de nueve páginas en el que defiende que no se puede descartar a priori que los hechos denunciados por Pedro Sánchez tras su citación como testigo revistan naturaleza penal. Además, considera pertinente que se admita la ampliación de la misma presentada por la Abogacía del Estado. En la querella, la Abogacía General del Estado llevaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a peinado y a su sustituto el juez Carlos Valle por dos resoluciones, la providencia por la que se citó al presidente del Gobierno como testigo y la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito. Pues ahí tenemos, amigos, el ataque a la operación de Moncloa, como hemos dicho antes, para acabar con el juez peinado. Es una operación clarísima, utilizando las instituciones del Estado para que Begoña no vaya para adelante. Señora María Montero, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? Una operación ya descarada de esa atrapa de la Moncloa, utilizando la fiscalía abiertamente. Decía García Ortiz que él tenía conocimiento de todos los documentos que se presentaban ante los juzgados, por lo tanto, viene de su mano en ese escrito infame de la fiscalía que dice incluso que el juez peinado está poniendo en serio riesgo la imagen de la fiscalía. La defensa de... A ver los compañeros de abajo lo que hacen, porque llevan un programa hoy muy fino, ¿sabes? Tranquilícense y déjenme hablar con nuestra querida María Montero. Y en definitiva, lo que estamos viendo es una operación de acoso y derribo contra el juez peinado. Doña María. Bueno, de hecho, no creo que prospere para nada esta acusación de la Fiscalía Superior de Madrid, que en este caso tiene que resolver el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es decir, yo no creo que este tribunal entre al trapo. De hecho, fijaos que no solamente pretendía el acusado juez peinado, no solamente de presunta prevaricación, sino también de haber filtrado información del caso, de revelación de secretos. Ahora dicen que no, que tampoco ha sido el jefe de prensa del juzgado en fin o auténtico despropósito. Y, por otra parte, hay una cosa clara que no pudieron nunca evitar, y es que el juez peinado se desplazara a Moncloa, al Palacio de Moncloa, para tomar declaración a Pedro Sánchez. Es decir, en la justicia no podemos eludir cuando un juez te cita, tienes que ir obligatoriamente a declarar como testigo. Es imposible no acudir en este país, a no ser una causa súper justificada que no era el caso, y, por tanto, han cargado después contra el juez. ¿Por qué el juez decide que Sánchez no declare por escrito y se persona ahí? Bueno, pues eso es un motivo que tendrá que escribir su señoría si es que le citan por alguna causa de estas, que lo dudo mucho, sinceramente. Y está claro que Sánchez no pudo parar esa testificación, y bueno, ahora trata, efectivamente, de mover los hilos a través de la abogacia del Estado o de esta fiscalía, pero, sinceramente, no creo que pase de ahí, de esa pataleta de un presidente que no quería declarar. Un presidente que no quería declarar, es evidente, que si su mujer está imputada y, presuntamente, ha cometido una serie de delitos, está claro que esos delitos no lo podía cometer si no fuera por su marido, que es el presidente del gobierno. ¿Crees que esta operación, utilizando la fiscalía, acabará con el juez peinado después de las informaciones que sacamos aquí, de esas famosas actas de transparencia de la Complutense, donde dejaban a las claras todos los delitos que se había cometido, o presuntamente había cometido, de Begoña Gómez, y, sobre todo, dejaba a las claras la importancia de que Pedro Sánchez fuera como testigo por una sencilla razón, porque reúne al rector de la Complutense y, del rector de la Complutense, una vez, después de esa reunión, manda al exvicerrector que monte una cátedra. O sea, es blanco y en botella, ¿no? Así es, así ocurre. Además, así ya ha declarado el propio Guayasche y el propio exvicerrector Doadrio, que tiene mucho que contar, entiendo. Fíjate, por una parte, tenemos una última hora y es que ya, oficialmente, la Complutense no renueva la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Es decir, se acabó, está cerrada, no se renueva, por algo será. Esto es una parte importante, que es una última hora que estamos contando aquí. Por otra parte, tenemos, efectivamente, esas actas que nosotros destapamos hace unas semanas aquí en Distrito TV y que el juez Pinao todavía no ha resuelto ante la petición de las acusaciones populares en ese caso, hace hoy, y Distrito Europa, que dicen que, a partir de esta información, también el juez tendrá que tomar medidas. ¿Por qué? Porque se destapa, que, efectivamente, se reconoce que Begoña Gómez no tenía titulación suficiente para dirigir una cátedra, que esa circunstancia, lo ha dicho Goiach, además, el rector, que nadie, sin titulación suficiente, estaba dirigiendo una cátedra extraordinaria de la Complutense. Por otra parte, tenemos que Goiach se ha reconocido que se ha reunido a Moncloa una vez, por lo menos que él haya declarado, pero que luego hubo conversaciones telefónicas. Es decir, es como si se hubiera hecho a medida. Y él dice que había empresas interesadas en crear esta cátedra, empresas financiadoras. Bien, ya sabemos que es reale y la Caixa está fuera de juego porque no se renueva la cátedra. Pero, claro, ahí le pasa el testigo a Juan Carlos de Oario, que era el vicerrector en ese momento, y dice que él se encargaba de todo. Pero, de Oario, por eso digo, aquí tendrá mucho que decir. Puede desmentir nuevamente al rector Goiach, puede decir que él no era el responsable. Y, sobre todo, la pregunta clave sobre la que el juez Peinado ha insistido a Goiach una y otra vez. ¿Cómo se hace esta cátedra extraordinaria? ¿Quién la propone? ¿Dónde está la idea? ¿Cómo se traslada esto a la propia universidad computense? En fin, yo creo que esto todavía tiene mucho más recorrido. Como bien dices, no se va a archivar todavía, en mucho caso, Begoña por delante. Y, sinceramente, y lo que no sabremos. Y lo que no sabemos que se sabrá.